Todos los reclamos del presidente Joe Biden en momentos en que continúa aumentando el número de hispanos residentes de Miami que se están registrando como republicanos. Este condado de Florida, que está conformado por una mayoría de latinos, ha sido históricamente demócrata. Sin embargo, las cifras muestran que en los últimos años ha ido disminuyendo significativamente la diferencia en el electorado en el lugar donde los hispanos pudieran cambiar la balanza en las elecciones de medio término e incluso en las presidenciales. El partido republicano sigue ganando terreno entre los hispanos de Miami-Dade. De acuerdo a la última cifra del Departamento de Elecciones de Florida, hay una ventaja para los conservadores de más de 70.000 inscritos, siendo la más alta que se haya presentado para los republicanos dentro de la población hispana de Miami. Para el analista demócrata Federico de Jesús, el factor clave ha sido la falta de una comunicación efectiva del partido con los hispanos. Yo creo que los demócratas que se engañen pensando que el tener la razón en cuanto a ciertas políticas públicas que le contienen a la comunidad latina, eso no siempre se traduce en votos si no se sabe comunicar y si no se hace temprano y consistentemente. Creo que eso es algo que los republicanos, irónicamente, en los últimos años han hecho efectivamente, han sido consistentes en la radio, en otras plataformas, en expandir su base. Frank DeBarón, analista republicano por su parte, considera que los hispanos, no solo de Miami, sino en general, ven como fracasadas las políticas demócratas de esta administración. Que todo esto, el desastre de esta administración ha hecho que ya muchos hispanos inscritos, que han estado inscritos toda su vida en el partido demócrata, han empezado a analizar los desastres que ha sido esta administración. Miami es fundamental en las elecciones de medio término. Quien logra llevarse una ventaja de 10 puntos en este condado, dicen los analistas, gana las elecciones. Marcos Rubio está aquí también, el gobernador ha venido repetidamente a Miami-Dade County, probablemente más que en otros condados, por el número de habitantes que hay, por el número de hispanos que hay, y más ahora que los hispanos están cambiando de partido. Los resultados de mitad de periodo de 2022 en el condado de Miami-Dade serán un indicador clave de si el partido demócrata puede ganar Florida en las elecciones presidenciales de 2024. Tiene que ser mucho más por el partido demócrata para comunicar el mensaje. Creo que cuando las circunstancias en el país mejoran, cuando los precios de la gasolina, la inflación baja, cuando se ve que se está creando empleo y cuando se le perdonan la mitad de los preestudiantiles a los latinos, esas son políticas que van a enamorar al votante latino, pero se tienen que comunicar y consistentemente. Seguimos con más noticias en la Florida, porque a una semana en el inicio de clases hacen falta maestros en las escuelas públicas, pues según el reporte en el condado Miami-Dade hay 224 vacantes, mientras en el condado de Ledaño de Broward faltan 221 profesores. Paula Serna, delantes de Miami con esta noticia, ¿qué se debe a la falta de docentes? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, la semana pasada iniciaron las clases aquí en Miami y en el condado de Broward. Esto, pues la buena noticia, si se quiere, es que son clases nuevamente presenciales, los alumnos están nuevamente dirigiendo a las aulas y llenando las aulas sin, pues, las limitantes de las mascarillas, el aislamiento, en fin. El reto ahora tiene que ver con los maestros, y es que después de la pandemia la situación se complicó, ya había una crisis, si se quiere, o una escasez de maestros a nivel de los condados de Miami-Dade y Broward. Miami-Dade es el cuarto distrito escolar más grande de los Estados Unidos y tiene, pues, esta limitante y esta falta de profesores, en parte debido al aumento del costo de la vida y los salarios que se les pagan a las jornadas que son más largas, también, pues, esto ha hecho que los grupos de los salones tengan más jóvenes que tienen que enseñarle a grupos más grandes y, por supuesto, pues, cada vez más personas están dejando de enseñar para dedicarse a otras profesiones. Y este es justamente el reto que se inicia justo con el comienzo de la jornada escolar, con el regreso a las clases aquí en el sur de Florida. En Miami-Dade, mira, la necesidad de maestros existe aquí, existe en Broward, existe en Palm Beach y existe en el país entero. Vamos a tener que continualmente contratar a maestros. Esto no es nada nuevo. La pandemia lo que lo hizo es un poquito más, lo extendió. Y en materia migratoria, entre 7.300 y 10.000 solicitantes de asilo han llegado a Nueva York en los últimos meses, según fuentes consultadas por nuestro periodista en la ciudad. La mayor parte de ellos en el transcurso del mes de agosto. Para hoy se prevé que llegue una nueva caravana de buses cargados con migrantes tras ser despachados por el gobierno de Texas. Alejandro Lincoln, adelante con la noticia desde la Gran Manzana. ¿Cuál es la situación? Hola, un buen martes a todos quienes nos acompañan a esta hora en la que nos conectamos con ustedes desde la autoridad portuaria de la ciudad de Nueva York, el punto que ha sido el principal lugar de recepción de los autobuses enviados por el gobierno de Texas cargados de migrantes solicitantes de asilo, en lo que ha tenido atención de la opinión pública local, sino también nacional, y en lo que progresivamente sigue convirtiéndose en una puja cada vez más intensa por la gestión de la situación de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. La realidad, sin embargo, es que a pesar de estos enormes esfuerzos de la ciudad de Nueva York, pues cada vez son más escasos los recursos para tratar de proteger o dar algo de alivio a la gran cantidad de familias migrantes que están siendo enviadas desde el sur de los Estados Unidos. En este contexto también las autoridades neoyorquinas, en particular las oficinas para asuntos de inmigrantes de la Gran Manzana, pues han continuado haciendo denuncias en contra del gobierno de Texas, por lo que consideran ellos es un trato inhumano de la población migrante solicitante de asilo. Nosotros creemos que el uso de las personas por motivos políticos, especialmente estas personas que vienen en condiciones vulnerables, es incorrecto. El gobernador Abe tiene que empezar a coordinar no solamente con la ciudad de Nueva York, pero con otros estados que están dispuestos a darle la bienvenida a personas buscando asilo. Reportamos para ustedes en vivo desde la Gran Manzana. Buen día.